La no respuesta es la respuesta más sincera Pues no hay respuesta y sincera no hay paraíso Espera, no era sinteta, se me acaban de ir todas las letras No sé si se me entiende, sí, he dicho seme en el nicho Está muy cerca, ¿qué pasa picho? Pues nada, aquí rimando de improviso Nunca te había visto, eso es porque eres bizco Y me dio hambre de repente, dame ese bizcocho, bizcochocho Gin, pásame ese cojín, no le diré a Gin que te pete un cojón Hablemos pues del mojón, el mojón mojado es el mono ahumado Estate tranquilo que yo no me enfado Huele peste los unites de estates, y lo unido se separa Y pasan a ser los separantes de estates El tren se para, pero no el viaje, poca paja es mucho paje Usted no se acerque a esos niños, no me haga saltar en los piños Que yo no salto, amigo, que yo lo evito, evito lo lamentable La menta me mantiene vivo y relentable ¿Hario viable? Sí, pues permítame que le hable Sabe usted que no paro, pero que tampoco trabajo Lo único que paro es la música y sigue sonando Así que estoy sin mucosidad ¿Cuántos mocosos hay por aquí? Si das, si das, sal por la salida Y nos quedamos en sal, huele ammeado Me has pillado, me apilas, me apilas en el montón Pero no me elijas al tontón, ya que el tomtón dirige Y no quiero ser líder, el líder está cerca y el líder alejado Como mi primo lejo al que, por cierto, le mando un abrazo Abrazo, abrazo partido, se lucha, abrazo partido, me ducho El machote, el machote, ese rucho por jeta En jeta, fea y burros en la jota Me aburre y en el barrio la jota Es de donde sale Casey Que sí, que sí, que tú eres muy sabia Como la de las plantas, te has quedado en planta Nada de ideas ¿Qué te ha pasado con esa cara? Un derrape a la inversa del DeLorean Pero el otro tema está en prosa, así que no hay prisa Por favor, prise el freno en seco O de la risa, o de la risa Nos estampamos en esa secuela Ya me he cansado Y como no me he balsado, el tema se ha acabado Si es otro día, sigo acabando Una última cosita La pasta, sabes, con un poquito de carne Está muy rica